El dolor continúa vivo entre los familiares de Claudia Gómez, la joven que fue ultimada por un agente de la patrulla fronteriza la semana pasada. Hoy sus padres recibieron al presidente de la Comisión de Inmigrantes del Congreso de Guatemala, quien les dijo que el cuerpo del inmigrante será repatriado la primera semana de junio. Pero no hay una fecha exacta. Dijeron que es a principios de la otra semana. Mientras consolaba al padre de Claudia, el representante del gobierno guatemalteco arremetió contra la patrulla fronteriza y los llamó asesinos. No son los protocolos que deben existir, que esta gente de allá esté prácticamente asesinando a personas, sino que realmente las deben de detener y no hacer esto que está pasando. Mientras tanto, en Atlanta, familiares de Claudia llegaron hasta esta organización en pro de los derechos de los inmigrantes para ver de qué manera pudieran entablar una demanda en contra de la patrulla fronteriza. Cinco miembros de su familia se reunieron a puerta cerrada con la directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia para los Derechos Humanos, GLAR, para afinar los detalles sobre la demanda y decidir cuál será el abogado que llevará el caso. Que esto requiere un abogado lo más pronto posible, pero un abogado que responda realmente a los intereses de nuestra comunidad. Y eso es lo que estaremos haciendo en las próximas horas. Los familiares de Claudia aprovecharon para dejar claro que solo hay una cuenta oficial donde están recibiendo donaciones y es la del señor Gilberto, el padre de la víctima. Para las personas, si me quieren ayudar, les agradezco bastante, con todo corazón. Resaltaron que estarán realizando una vigilia durante el fin de semana en la ciudad de Chambly, en Georgia, conjuntamente con GLAR, para recordar la memoria de su sobrina, exigir que se dé a conocer el nombre del responsable y que sea castigado con todo el peso de la ley. Reportando para Mundo Hispánico desde Atlanta, Georgia, Carlos Moreno.